¡Buenos días chicas! ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy muy bien Sean bienvenidas a otro nuevo video ¿Cómo han estado chicas? Bueno pues el día de hoy les quería hacer un video De mi rutina de lavado De lo que yo utilizo Es que, ay no chicas, mi husky nomás voy a hablar Y son bien contestones para las personas que tienen huskys Pues ya lo han visto en varios videos de por aquí del canal Por si no lo conocen las invito a que vayan a ver Los demás videos para que lo conozcan Y si chicas, eso voy a empezar a hacer Voy a tratar de explicarles Más o menos lo que yo hago Y donde tiendo la ropa Porque la tiendo en mi cochera En vez de tenderla en el patio La tiendo en mi cochera porque Mi husky se... Si yo la tiendo en el patio Le gusta mucho bajar la ropa Y ya saben, ya se imaginarán Lo que hace con mi ropa Para que les explico más cosas Y ya se imaginan Entonces vamos a comenzar con el video chicas Bueno chicas, siempre siempre Lo que comienzo a hacer Es separar la ropa Para saber que es lo que voy a echar primero Y casi siempre he hecho El puño más grande que tengo de ropa Y bueno, la manera en que yo lavo En lavadora y separo la ropa Es por ejemplo A mi no me gusta que la ropa se me haga fea Antes no sabía lavar Quiero confesarles eso Pero pues gracias a esta técnica Y con el tiempo chicas Uno va aprendiendo a dejar la ropa bonita Yo decía ¿Por qué no me dura la ropa? Pues porque toda la revolvía Y sinceramente no sabía lavar Y bueno, primeramente Separo la ropa de color Después la ropa negra Después la ropa blanca Y también separo la ropa de mezclilla Como pantalones, chores y todo eso Y también separo la ropa interior Es decir, yo lavo la ropa interior Aparte de toda la demás ropa Para que se lave muy bien Y no se mezcle con la demás ropa Entonces la ropa interior en un lado La ropa blanca en otro lado La ropa de color Ropa negra también Y mezclilla Chicas, voy a comenzar llenando la lavadora Y le voy a aplicar una tapa de jabón No, le aplico dos tapas de jabón Para esta carga Que más o menos dura como una hora Y es la ropa de color Yo la lleno con manguera, chicas Porque directamente sale muy poquita agua Y tarda muchísimo Entonces es más rápido con la manguera Después voy a acomodar el ciclo De lavado Que es ropa de color Más o menos dura como 40 minutos En lavarlo Si es que no lo dejo remojar Porque también la lavadora Tiene la opción de remojo Estos son los productos que utilizo, chicas Este es el primero Que es jabón líquido Que me gusta mucho usar En general uso de diferentes tipos Y es más o menos como de 4 litros También utilizo el cloro Para mascotas Y ese en general Lo utilizo para muchas cosas Para limpiar el patio Para desinfectar, etcétera Por último utilizo este Suavitel Y generalmente Nos dura como 22 días Todo este jabón que compramos Bueno, chicas Yo les recomiendo muchísimo Lo que es el Suavitel Downy El Cloralex Ya trae jabón Que es para mascotas Está mezclado Y también el jabón salvo Bueno, chicas Aquí ya había salido La segunda lavada Bueno, la primera lavada Y voy por la segunda Voy a lavar ropa interior Y le voy a echar jabón en polvo Que es este de salvo Y me gusta porque Tiene bicarbonato Entonces me deja la ropa Muy, muy limpia Bueno, chicas Como ya les había contado Voy a tender mi ropa aquí Los lazos Los quito Y los pongo Para que no se vea fea Mi cochera Entonces cuando acabo de lavar Quito todo Pero primero Pues los pongo Porque Bueno, ya les había dicho Al principio del video Que mi perrito Si tiendo en el patio Él baja todo Bueno, no tengo uno Tengo tres perros Entonces Bueno, el más alto Es el husky Y es el que realmente Se alcanza la ropa Ya se imaginarán Qué le hace Entonces prefiero tender aquí Y se seca más rápido Aparte Pero pues No se preocupen Porque los lazos Obviamente Todo lo retiro Todo lo quito Y vuelve a quedar Bonita y limpia La cochera Bueno, ya es un poco más tarde Y la ropa Ya se secó Que fue la primera tanda Ahora voy a Por la segunda Voy a tender la segunda Que son chones Pura ropa interior Entonces Esta pues Obviamente No la voy a grabar Porque la voy a tender Y aquí voy a echarle Dos tapas De Rabón Porque voy a echar Una tanda De pantalones Y pues Es como Chores Pantalones de mezclilla Y ese tipo de tela Como más rígida Ciclo de lavado Tarda alrededor De 40 minutos Chicas Pero sale casi seca La ropa Me gusta mucho Esta lavadora Porque talla muy bien Y también aquí Tiene la opción De lavar Como por ejemplo Aquí dice jeans Y voy a lavar Puros jeans Pura ropa de mezclilla También ropa blanca O ropa de color Cuando yo Destiendo mi ropa Luego luego La doblo Antes no lo hacía Chicas Pero lo aprendí A mi mamá Que siempre me decía Dobla la ropa Porque si no La tienes que planchar Entonces Yo no plancho Y para no planchar La ropa Pues en cuanto está Entonces yo lo que hago Es doblarla Inmediatamente Y pues ahí me puse A ver un pedacito De una serie Que estaba viendo Con mis niños Y si dure Como alrededor De 20 minutos Algo así Media hora Doblándola Y en lo que yo La doblo Veo la serie Y también Le digo a mis niños Que ellos Vayan y acomoden Su ropa A su closet Y bueno chicas Ya por último Voy a sacar La tanda De los pantalones De mezclilla Porque ya no Voy a alcanzar A lavar Hasta el día De mañana Si estás viendo esto Eres linda Hermosa Y te aprecio Mucho 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 Bueno chicas Vamos a comenzar Con la primera Lavada De este día Ya es el segundo día Que estoy lavando Y voy a utilizar El jabón salvo En polvo Que tiene bicarbonato Y este Es un tipo de ropa Que no es de color Pero tampoco es blanca Es como ropa Clarita Como azul Bajito Rosita Como pura ropa De color Claro Y bueno Ya están secos Los pantalones Los dejé casi Toda la noche Secándose Porque bien saben Que la mezclilla Se humedece mucho Y es difícil De que se seque Entonces Ya que están secos Los voy a doblar Para después Que ya lleguen Mis niños Cada quien Los acomode En su lugar Y bueno Aquí estoy volviendo A acomodar Los lazos Para tender La ropa Que les dije Que era ropa De color clara Porque pues Ya había salido De la lavadora Y después Me voy a dirigir A echar una lavada De ropa Totalmente blanca Que son como Las camisetas De los uniformes Le voy a echar El jajón Con bicarbonato Ya saben Me gusta mucho Siento que Blanquea la ropa Y yo nomás Le voy a echar Un chorrito De cloralex Del que ya Les había mostrado Bueno Más bien es cloro De cloro O del de mascotas Que ya les había mostrado Que es igual Es un cloro Nada más que Le agregan jabón O sea Es un preparado De cloro Con jabón Y es más potente Le voy a echar Un chorrito Tampoco No me voy a pasar Porque no quiero Que se desbarate Mi ropa blanca Bueno aquí chicas Le voy a poner El ciclo De ropa blanca Y lo voy a poner A remojar 30 minutos Aquí más o menos Va a tardar Como una hora y media Porque la puse A remojar Entonces el ciclo Dura eso Bueno chicas Aquí ya voy a tender Esa ropa clarita Que había salido De la lavadora Bueno más bien Destender Para ya Empezarla A doblar Y pues ahorita Me voy a poner A ver una serie O a ver que hago Para doblarla Rápidamente Y bueno chicas Ya estamos llegando Al final del video Por último Nada más Tendí La ropa blanca Y la ropa negra Que fue lo que Me faltó Acomodar La ropa negra La lavé Con jabón líquido Y pues si chicas Esto fue todo Por el video de hoy Muchísimas Muchísimas Gracias por ver Y si Dios quiere Nos vemos En otra ocasión Bye Bye